peticionarios de esta audiencia, una audiencia de mucha trascendencia, mucha importancia. En esta oportunidad me acompaña la comisionada Antonia Urrejola, que se une a nuestra mesa como relatora para Uruguay y también como relatora de Memoria, Verdad y Justicia, la comisionada Flavia Piovesan y el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, y en secretaría adjunta, la doctora Marisol Blanchard. Quiero agradecer también la ilustre representación del Estado de Uruguay, su compromiso también en esta temática que nos convoca. Hoy mirar desde la perspectiva de ambas partes lo que representan los grandes desafíos para la búsqueda de la verdad y de la justicia en el país. Agradecida entonces de la presencia de ustedes, también la presencia de los participantes en la audiencia, como audiencia de la audiencia, valga la redundancia. Y para, concluyendo, esta es la última audiencia de la sesión de la mañana, nuestro agradecimiento y reconocimiento al Estado del Ecuador por ofrecernos ofrecernos este espacio en la celebración de nuestro 174 periodo de sesiones. Vamos a darle inmediatamente a los peticionarios solicitándoles la identificación para que quede en nuestros registros por 15 minutos. Ahora sí. Buenos días, señoras comisionadas, señor relator para la libertad de expresión, señoras y señores representantes del Estado uruguayo y público en general. Las organizaciones solicitantes de esta audiencia agradecemos el espacio brindado para exponer sobre los obstáculos pertinentes en la búsqueda de verdad y justicia en Uruguay en relación a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado reciente. Queremos agradecer la labor de seguimiento de esta Comisión Interamericana que por casi 40 años ha venido tratando la temática. Mi nombre es Belisa Guerrero Rivas, de Amnistía Internacional y representación de las organizaciones solicitantes de esta audiencia. Me acompañan en la mesa Leonardo Di Chessere, abogado del Observatorio Luz y Barburú, quien abordará los aspectos judiciales e institucionales que han impedido la justicia y la verdad en Uruguay. E Irma Correa, esposa de Miguel Mato, último detenido desaparecido del gobierno cívico-militar Uruguay en 1982, quien brindará su testimonio respecto de los obstáculos que ha enfrentado en la jurisdicción nacional para obtener verdad y justicia, para luego dar paso a un petitorio. Muchas gracias. Buenos días. Entre 1973 y 1985 se instauró en Uruguay un gobierno cívico-militar bajo el cual se cometieron crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos. Al respecto, esta Comisión en su informe de 1978 sobre la situación de derechos humanos en Uruguay reconocía la existencia de graves violaciones a derechos humanos en el país. Según datos oficiales, en ese periodo, 5.925 personas fueron privadas de libertad y sufrieron torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las organizaciones solicitantes de estas audiencias consideramos que a 35 años de la restauración del orden constitucional son insuficientes los avances en materia de justicia y verdad en el país. En cuanto al derecho a la justicia, según datos de la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, se ha solicitado el procesamiento solo en el 9% de las 187 causas judiciales actualmente abiertas por crímenes cometidos. Desde el retorno al régimen constitucional a la fecha y recién a partir de 2005, solo en 13 causas se dictaron sentencias condenatorias y solo 21 personas han sido procesadas con prisión o condenadas por estos graves crímenes. De ellas, 11 se encuentran recluidas en establecimientos penitenciarios, las 10 restantes gozan de prisión domiciliaria y solo 3 de estas son efectivamente controladas mediante tovillera electrónica de rastreo. Esto denota una situación de privilegio a la luz de la gravedad de los delitos imputados. 5 de las personas procesadas fallecieron de avanzada edad antes de que se alcanzara una sentencia definitiva, lo que da cuenta de la extrema lentitud de este proceso y lo que se ha denominado la impunidad biológica. En cuanto al derecho a la verdad, a casi 40 años de los hechos, de las 196 personas uruguayas detenidas desaparecidas en el periodo y que el Estado uruguayo reconoce oficialmente, el 84% aún no han sido encontradas. De las 44 personas desaparecidas en tierra uruguaya, solo 8 han sido halladas y 2 de ellas en territorio paraguayo. En cuanto a cuáles han sido los obstáculos al derecho a la justicia, en los últimos años en Uruguay se ha pasado de una situación de impunidad jurídica a una de impunidad fáctica. En los años 80 y 90, leyes de amnistía como la ley de caducidad obstaculizaban cualquier avance en la investigación. Estas leyes e indultos frenaron por más de dos décadas la búsqueda de verdad y justicia en nuestro país. En 2011, la ley de restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado levantó definitivamente el blindaje jurídico de la impunidad. Actualmente los principales obstáculos que determinan la impunidad son otros. En primer lugar, la falta de una jurisprudencia clara en relación con la aplicación del derecho internacional a estos casos. Nos referimos a las repetidas inobservancias de la Suprema Corte de Justicia de las obligaciones de derecho internacional al concluir en varias sentencias que estas graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales pueden ser sometidas a prescripción. En segundo lugar, existen prácticas judiciales que producen demoras innecesarias de años en los procesos. En los tribunales de primera instancia, buena parte de las causas actualmente continúan en presumario, llevan más de 8 años en ese Estado. En algunos casos, las solicitudes de procesamiento tienen años de producidas sin que estos tribunales se expidan. En los tribunales de segunda instancia, se admiten recursos idénticos y consecutivos por parte de los múltiples acusados en una misma causa, lo que constituye un uso abusivo del derecho. Estos recursos, que por su naturaleza podrían ser evacuados ágilmente, se tramitan individualmente con plazos de varios meses, lo que acumulativamente conlleva demora de años en los procesos. A esto se suman demoras administrativas, como la solicitud de una nueva copia completa del mismo expediente de cientos de folios ante cada recurso. La Suprema Corte está al tanto de estas prácticas de los tribunales y del uso abusivo del derecho por parte de los defensores, lo que indudablemente tiene como objeto retrasar los procesos, afectando el debido proceso. En tercer lugar, el Poder Judicial uruguayo carece notoriamente de capacidad indagatoria sobre estos crímenes. No han existido ni existen en Uruguay juzgados especializados en la materia y no existe presupuesto suficiente para respaldar a los juzgados penales comunes actualmente encargados de indagar estas graves violaciones de derechos humanos. La Suprema Corte, autoridad administrativa del Poder Judicial, tampoco ha adoptado decisiones para fortalecer esta capacidad. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad recién comenzó su actuación a principios de 2018. Apenas con tres abogados y una funcional y administrativa, no cuenta con los recursos suficientes para abarcar el universo de causas penales para estos crímenes. En cuarto lugar, el Poder Ejecutivo, en su rol de auxiliar de la Justicia, no ha demostrado una planificación ni método eficaz en la investigación de los crímenes del Estado. Los órganos encargados de investigar crímenes de la dictadura carecen de planes consistentes, presupuesto y personal especializado suficiente. La descoordinación entre órganos con cometidos vinculados a los crímenes del terrorismo de Estado es evidente y explica en parte el fracaso en la develación de estos crímenes. El equipo especializado en graves violaciones a los derechos humanos del Ministerio del Interior, cuya tarea primordial es ubicar a ex agentes indagados por la justicia, carece de un plan de investigación proactivo. En los Ministerios del Interior y Defensa, encargados de dar respuesta a las solicitudes de información de la justicia penal, no hay personal especializado en la materia. En quinto lugar, los archivos estatales son de difícil acceso, están desorganizados, carecen de índices que facilitan la búsqueda y están dispersos en varias instituciones estatales. Algunos archivos que podrían arrojar información relevante aún se mantienen ocultos o inaccesibles. Es el caso de los archivos médicos del Hospital Militar, los archivos relacionados con la actividad laboral y empresarial y el llamado archivo Castiglioni en manos del Poder Judicial y pendiente de organización. En las últimas dos décadas, el Estado uruguayo ensayaba soluciones institucionales para la búsqueda de la verdad. La Comisión para la Paz, creada por decreto del Poder Ejecutivo en el año 2000, entregó su informe final en el 2003 con un total de 227 denuncias recibidas. En abril de 2003, también por decreto, se creó una Secretaría de Seguimiento al Trabajo de la Comisión, ubicada en la Presidencia de la República, adaptando en 2006 los resultados de la investigación histórica de la Universidad de la República. En diciembre de 2007, el Gobierno uruguayo decide darle continuidad a esta Secretaría, fortaleciéndola con integrantes de la sociedad civil y de la Universidad de la República. En 2015, se crea el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia con el fin de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, entre junio de 1968 y febrero de 1985. La Secretaría pasó a brindar apoyo funcional y administrativo a este grupo honorario que culminó su trabajo. En ese periodo de 20 años de diversas iniciativas, se desprende un resultado muy insuficiente. Se han encontrado solo un 16% de las personas uruguayas desaparecidas. Esto se debe en gran parte a dos aspectos constantes. Por un lado, estos organismos no han contado con un equipo interdisciplinario que aborde la búsqueda de manera integral, abarcando los diversos aspectos de la desaparición forzada, el contexto histórico, los archivos, la investigación preliminar, los testimonios, la antropología forense, etc. Por otro lado, el Poder Ejecutivo no ha logrado en este tiempo una colaboración efectiva de los militares y exmilitares en la búsqueda de los restos y la investigación de los casos, como lo ha reconocido el propio coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia en la presentación de su informe final el pasado miércoles. El 18 de septiembre de 2019, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 19.822, que compete a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas. El texto legal aclara y citamos, la tarea que se comete comprende la investigación de la verdad sobre las circunstancias de la desaparición y la ubicación de los restos. Este traspaso de funciones del Poder Ejecutivo y Judicial a la institución revista algunas preocupaciones. Por un lado, como sus propios consejeros reconocen, la institución ya tiene sus recursos financieros y humanos altamente demandados por las potestades que le asignó su ley de creación y por sucesivas normas que le asignan múltiples roles de supervisión de políticas públicas. Por otro lado, la función principal de la Institución Nacional de Derechos Humanos es de un Ombudsman. Con esta transferencia de responsabilidad, pasa a tener una doble función, dar cumplimiento a las obligaciones del Estado y a la vez supervisar ese cumplimiento. Por la vía de los hechos, se corre el riesgo de que, ante el incumplimiento en la búsqueda por parte de las instituciones, las víctimas se queden sin otro recurso a nivel nacional. Esto también puede debilitar la imagen pública de la Institución Nacional de Derechos Humanos, con ello su capacidad de ejercer magistratura de influencia. En resumen, el derecho a la tutela jurisdiccional de las víctimas exige una actuación eficiente, diligente, comprometida con la defensa de los derechos humanos y el interés de la humanidad. Es necesario que el Estado uruguayo adopte medidas de diversos ámbitos. Esas medidas deben sustentarse sólidamente las estructuras estatales e integrar un plan coordinado que involucre a todos los actores estatales. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. En la mañana del 29 de enero de 1982, mi esposo salió rumbo al trabajo en la fábrica Funza, pero nunca llegó. Fue secuestrado en la vía pública por OCOA, el órgano coordinador de operaciones antisubversivas. Miguel tenía 28 años, estábamos casados y nuestra hija tenía 5 años recién cumplidos. Ambos éramos afiliados a la juventud comunista. Por lo tanto, éramos conscientes que vivíamos una semiclandestinidad, resistiendo y organizando la juventud en centros de estudio, lugares de trabajo, en fin, donde había concentración de jóvenes, estábamos. Tratando de organizar la resistencia. Así nos encontró el plebiscito de 1980, donde los militares pretendieron perpetuarse en el poder, pero el pueblo dijo no. Eso enloqueció a la fiera y la ola represiva fue tremenda para cientos de jóvenes que al igual que Miguel, luchaban contra la dictadura cívico-militar. Todos fueron secuestrados y salvajemente torturados, desaparecidos por un tiempo, blanqueados ante la justicia militar, para por último ser trasladados a verdaderos campos de concentración. Estos son hombres y mujeres sobrevivientes de centros clandestinos de detención, la tablada. Están los que en 1977 al 1988 continúan desaparecidos. Ellos son los que OCOA quiso arrancar para siempre de nuestra vida. Son desaparecidos y desaparecidas de la tablada. ¿Por qué y para qué? Aún no lo sabemos a sienta cierta. Sí sabemos lo que significa la incertidumbre de no saberlo. Buscar con esperanza de vida y sin ella, con el pasar del tiempo, y que nuestros seres queridos se transformen en restos, y que encontrarlos no importe que quien sea, sea un alivio para nuestra tristeza crónica. Presentamos la denuncia judicial por Miguel en 1986. En el correr de este mismo año fuimos a declarar varios testigos y yo. Pero en este mismo año se aprobó la ley de caducidad y en 1989 el presidente Sanguinetti ordenó archivar la causa. En 11 años no supimos nada hasta el 2000, cuando empezó a trabajar la Comisión para la Paz. Y nos dan un informe en el 2002 donde nos hablan de fecha y forma de desaparición. Pero con esta información no se pudo concurrir a la justicia. Después de otro plebiscito en el 2009, que buscaba anular la ley de caducidad y no triunfó, y una ley interpretativa que no fue votada, llegó el 2011 y la ley que restableció la presentación punitiva. En el 2013, el observatorio Luz Ibarburu me ofrece pedir el desarchivo de la causa de Miguel y así lo hicimos. Recién tres años después, en abril de 2016, el juez citó a declarar a los primeros indagados, que obviamente no concurrieron. Hasta hoy ningún militar fue a declarar aún. En el 2017, además de ellos, pidió la prescripción. Así que eso todo se trancó nuevamente. Recién este año llegó el expediente a la Suprema Corte para que definieran la inconstitucionalidad que presentaron. Vivimos en una sociedad con impunidad, donde cientos de torturadores y perpetradores viven libremente, disfrutan de jubilaciones suntuosas y cuando son citados a declarar, se enojan y hablan de estado de guerra que nunca existió. Interponen recursos de inconstitucionalidad y prescriptibilidad a forma de chicanas para no enfrentar la justicia. Quiero decirles que transmitir en tan poco tiempo las secuelas de desaparición es imposible. Sí puedo destacar que ser la esposa de un desaparecido no tiene figura jurídica. Nos hemos tenido que divorciar de nuestros maridos, sabiendo que estaban desaparecidos. Nuestros hijos y hijas, que en su infancia y adolescencia, cuando necesitaban la autorización legal de sus padres, debían recurrir al juez de menores con la violencia que ello significaba para ellos. Y cuando nos preguntan en nuestro estado civil, es complejo explicar que siempre seremos la esposa de un desaparecido y que eso no tiene nombre. Las madres y padres de los desaparecidos siguen esperando y están falleciendo sin saber la verdad y sin tener justicia por sus seres queridos. Muchas gracias. En virtud del expuesto a lo largo de esta audiencia, las organizaciones solicitantes de la misma, respetuosamente solicitamos a la Comisión Interamericana que dé especial seguimiento de la situación descrita en la misma y que insta al Estado Uruguayo a, uno, fortalecer la capacidad indagatoria del Poder Judicial para los casos de graves violaciones a derechos humanos. Dos, no permitir las prácticas judiciales irregulares que dilatan indebidamente los procesos. Tres, asegurar que los organismos y agencias encargadas de auxiliar la justicia cuenten con planes consistentes, presupuesto, personal especializado y capacidad de coordinación. Cuarto, garantizar la disponibilidad y accesibilidad de todos los archivos en su poder para los actores judiciales, sociales y académicos. Quinto, asignar el presupuesto necesario a la Institución Nacional de Derechos Humanos para que pueda abordar de manera integral e interdisciplinaria la búsqueda de la verdad. Sexto, proceda a firmar un convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos a fin de que esta institución cuente con la cooperación técnica de la Comisión Interamericana para las tareas relativas a la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Por último, solicitamos a la Comisión Interamericana que, de acuerdo a su mandato, realice un seguimiento cercano de la situación por medio de su unidad de memoria, verdad y justicia. Y, en particular, solicitamos crear un mecanismo de seguimiento para Uruguay a fin de coadyuvar los esfuerzos nacionales destinados a avanzar y fortalecer las investigaciones, juzgamientos y sanciones de los responsables de graves violaciones a derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra inmediatamente a la representación del Estado. Gracias. Señora Presidenta, señoras comisionadas, señor relator, señoras y señores solicitantes de esta audiencia, señoras y señores que participan en la misma. Tengo el honor de presidir la delegación que en esta audiencia representa al Estado uruguayo, integrado, integrado además por la doctora Graciela Gatti, representante del Poder Judicial, el doctor Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, la embajadora Yanela Pi, directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la escribana Antonella Introini, representante de la Presidencia de la República. En esta primera intervención señalaré lo que creo son los avances normativos e institucionales más relevantes a la hora de hacer frente a los desafíos en materia de búsqueda de verdad y justicia, una búsqueda con la cual estamos irrenunciablemente comprometidos. En materia de fortalecimiento institucional, destaco primero la creación en mayo de 2015 del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas, con el fin de cumplir y esclarecer los crímenes de lesa humanidad acaecidos en el país en el periodo establecido por la ley 18.596. Segundo, la creación en diciembre, también del año 2015, en la órbita del Ministerio del Interior, de un equipo especializado en graves violaciones a los derechos humanos, que colabora en forma directa con operadores del Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Tercero, la creación de una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad y la instalación de un equipo fiscal a cargo que exige una búsqueda comprometida a través de una investigación seria y especializada, de forma unificada, que logre sancionar a los responsables y reparar a sus víctimas. La Fiscalía Especializada trabaja en dos planos, la búsqueda de arrestos de desaparecidos y en la investigación de las circunstancias de la desaparición forzada de las personas, así como en la identificación e imputación de los responsables. Cuarto, la reciente aprobación de la ley 19.822, que dispone que la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado pase a ser cometido de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Esta ley es producto de una evaluación seria detenida, llevada a cabo por la Presidencia de la República en consulta con actores sociales, autoridades ministeriales y la propia Institución Nacional de Derechos Humanos, a partir de la que se entendió pertinente encomendar esta tarea a una institucionalidad sólida, permanenta, con independencia y autonomía. En materia de fortalecimiento normativo, destaco especialmente la promulgación de la ley 18.831, que deroga tácitamente el artículo primero de la ley 15.848 al restablecer el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado. Dicha ley, además, establece que no se computará plazo alguno procesal de prescripción o de caducidad y que los delitos referidos son declarados crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte. En materia de búsqueda de restos desaparecidos, tema que el doctor Felipe Michelini ampliará en su intervención de inmediato, se mantuvo un trabajo constante con las excavaciones dispuestas por la Suprema Corte de Justicia y por la Fiscalía Especializada en Crimes de Lesa Humanidad. El hecho más reciente se dio el 27 de agosto, cuando el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay encontró los restos socios del doctor Eduardo Blair en el predio de la anterior batallón de infantería brindado número 13. El hallazgo fue el producto de un trabajo de rutina que se viene realizando desde hace varios años en dicho batallón, lo cual demuestra la preocupación y el esfuerzo que vienen realizando todas las autoridades nacionales competentes para la determinación de la verdad de los hechos ocurridos durante la última dictadura en nuestro país. También, recientemente, el Sindicato Médico del Uruguay hizo llegar a la justicia 80 expedientes referidos a las actuaciones de la Comisión de Ética Médica que en el año 1985 juzgó el comportamiento de los profesionales que revistaban en las Fuerzas Armadas. Por otra parte, como muestra de la importancia que Uruguay otorga a esa temática, se destaca que en el año 2018 el Estado uruguayo se constituyó como parte civil en el proceso de apelación del juicio por el Plan Cóndor que se lleva adelante en la ciudad de Roma. Como resultado, en marzo de este año, la Fiscalía de Roma solicitó reformar las sentencias en primera instancia y condenar a cadena perpetua a los 24 miembros de las juntas militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay acusados de la desaparición de ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor. Eso se debió, fundamentalmente, a la presentación de nuevas pruebas por parte del representante legal del Estado uruguayo. Las sentencias de los tribunales constituyeron los pilares de la decisión del Tribunal de Apelaciones para revocar la sentencia de primera instancia y lograr las condenas. Permítame ahora, señora Presidenta, ceder la palabra a la doctora Katia, doctor Michelini. Muchas gracias, buenos días. Señora Presidenta, señoras comisionadas, señor relator, señores solicitantes y demás asistentes a esta audiencia. Comparezco en representación del Poder Judicial quien tiene, sin duda, a su cargo un rol de primordial importancia en lo que hace a la búsqueda de verdad y justicia en relación a los delitos por violaciones contra los derechos humanos. Y más allá de los resultados obtenidos, que en número o por la duración de los procesos, sin duda alcanzan soluciones que no son satisfactorias, o más allá de que se compartan o no las diferentes posiciones adoptadas por la Corte, tribunales y restantes juzgados del país, el hecho de que se haya enviado a una representante a esta audiencia por parte del Poder Judicial, demuestra claramente el interés y el compromiso de esta institución en el tema. Este compromiso se aprecia también en las medidas adoptadas por el Poder Judicial a través del CEJU para la capacitación de magistrados y aspirantes a magistrados, donde la materia de derechos humanos forma parte del módulo de formación para jueces y donde en todos los periodos se incluyen en los cursos de formación continua, formación sobre derechos humanos. Los desafíos en concreto para la búsqueda de verdad y justicia en lo que hace el Poder Judicial pueden ser analizados en base a dos variables. Por un lado, la forma en la que el Poder Judicial ha procesado este tema, o sea, las decisiones que ha adoptado, y por otro, cómo se han gestionado las causas. En relación al primer punto, es decir, la jurisprudencia, debemos recordar que conforme al sistema uruguayo, la jurisprudencia no es fuente obligatoria de derecho y por lo tanto cada tribunal, cualquiera sea su categoría, actúa en forma independiente, sujeto únicamente a la norma de derecho. Esto resulta ser de importancia en la medida en que el análisis de la jurisprudencia uruguaya nos muestra que no existen criterios únicos a la hora de analizar los hechos ocurridos en el pasado reciente que hoy nos ocupan. Estas diferencias de criterios se manifiestan fundamentalmente en dos aspectos que tienen lugar. Por un lado, la eventual prescripción de los delitos, y por otro, en relación a la tipificación de estos. Esto es, si deben ser tipificados como delitos de desaparición forzada, si son delitos de lesa humanidad o no, si deben ser tratados como delitos comunes regulados por el Código Penal. Si analizamos la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que se ha materializado fundamentalmente a través de las sentencias en casos de inconstitucionalidad planteados por las defensas de las personas indagadas en estas causas, fundamentalmente contra los artículos 2 y 3 de la ley 18.831, podremos observar que en su actual integración por mayoría se ha pronunciado a favor de la inconstitucionalidad de estas normas por cuanto entiende la Corte, en mayoría, que los delitos cometidos durante la dictadura no constituyen delitos de lesa humanidad, que no corresponde aplicar en forma retroactiva la ley 18.026 y que tampoco existe posibilidad de aplicar el delito de desaparición forzada porque esto supondría aplicar retroactivamente la ley penal. Sin embargo, como ya lo señalé, esta posición de la Suprema Corte de Justicia no es unánime en la jurisprudencia toda uruguaya. En líneas generales, en primera instancia, son numerosos los fallos que conceptúan los hechos que nos ocupan como delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, en posición a la que adhiere también el Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno que integro y que ha asentado en todos los pronunciamientos que ha debido formular sobre este tema. En definitiva, si bien es cierto que algunas de las fundamentaciones por las que se declara que la prescripción no se verificó acotan o ponen en el futuro un límite temporal a las investigaciones, no es la única fundamentación a la que se acude pues existen, no a nivel de la Suprema Corte, pero sí en otros tribunales y juzgados, distintos criterios. En cuanto al aspecto de la gestión de las causas a la que se hacía referencia, es verdad que el resultado dista de reflejar una pronta y eficiente administración de justicia. Los procesos iniciados, si bien se mantienen en trámite, en su mayoría se encuentran en etapa de presumario, tramitando por el sistema procesal anterior, inquisitivo y escrito, sin duda lento, sin acceso público, además plagados de interrupciones que se han generado por los recursos y excepciones planteadas por la defensa en cascada o en cadena. No existe un proceso especial para estas causas y por lo tanto, conforme al régimen procesal, el trámite que se les ha dado es que toda vez que se plantea una inconstitucionalidad, ello suspende el proceso porque así lo dispone la Constitución, y en general las cuestiones de inconstitucionalidad se han planteado con relación a la ley 18.831 y de forma más reciente contra la ley 19.550. Y también planteos de prescripción que se suelen hacer en general por cada imputado, generando una paralización de proceso en cada caso. Si bien los tribunales que intervienen tienen ya jurisprudencia en general consolidada, que debería permitir adoptar decisiones de manera rápida, la tramitación igual insume tiempo. Y insume tiempo más aún cuando la defensa plantea otros obstáculos, como pueden ser, se han planteado en los últimos momentos, recusaciones a una de las ministras intervinientes de la Corte, o cuando se plantean cuestiones de orden práctica como la formación de las causas y su elevación, todo lo cual lleva tiempo de tramitación. Por el momento, no existen formalizaciones dispuestas por este tipo de hechos conforme al nuevo régimen procesal, pero en la medida que se han iniciado nuevas investigaciones por parte de la Fiscalía, seguramente las habrá y habrá que esperar mejores resultados conforme al nuevo sistema. La concentración de actos de saneamiento del proceso en audiencia de control de acusación seguramente impedirá el planteo en cascados sucesivos de excepciones y con ello la dilación de los juicios, que además serán orales y públicos. Y esperemos de esta manera para las nuevas denuncias obtener un mejor resultado. Gracias. Señora Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señoras comisionadas, señores equipo administrativo y técnico de la Comisión, permítame agradecer la oportunidad de hacer uso de la palabra en esta audiencia de seguimiento que me parece tan importante para la causa de los derechos humanos en la región. Y felicitar a los peticionantes por haber insistido en generar este espacio de diálogo e intercambio entre el Estado uruguayo y las organizaciones solicitantes. Voy a dejar copia del informe que hacía mención el doctor Di Césare en relación al informe final del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que fue presentado el 6 de noviembre a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo con copia a la asociación de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, la organización de expresos políticos CRISOL y al Primero Intercindical de Trabajadores y Convención Nacional de Trabajadores, PIT-CENETE. Quiero antes que nada señalar y resaltar que los hechos de desaparición forzada realizados bajo la acción directa del Estado uruguayo bajo su adquisencia o permisibilidad jamás debieron haber sucedido. Ni esas desapariciones, ni los crímenes de lesa humanidad como la tortura sistemática, como la violación de hombres y mujeres como el abuso sexual de todo tipo como la prisión prolongada así como la ejecución de ciudadanos uruguayos y extranjeros dentro y fuera de fronteras de mi país. De hecho eso, señora Presidenta, en el informe señalamos una serie de avances o de logros realizados por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que el señor Presidente de la República nos hizo el honor de integrar y que coordino a partir de la concreción del Decreto 131 de 2015, que ahora está finalizando su gestión. En esos logros planteamos 20 ítems que están en el informe planteamos 3 desafíos que nos parece que tiene la sociedad uruguaya 1. El Estado debe seguir en la búsqueda y esclarecimiento de las circunstancias de la situación de los tenidos desaparecidos 2. Los acervos documentales deben continuar siendo digitalizados y garantizar el mayor acceso a los mismos 3. El Estado debe hacer un seguimiento de la jurisprudencia nacional e internacional en crímenes de lesa humanidad. En las conclusiones finales expresamos que muchas de las acciones llevadas adelante durante este periodo están en el acervo del Estado Uruguayo y deberían ser una base sustantiva para seguir avanzando. El cometido de búsqueda de personas detenidas desaparecidas se transfiere por un mandato legal a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. El seguimiento de las causas nacionales e internacionales a la dirección de asuntos constitucionales, legales y registrales del Ministerio de Educación y Cultura y las otras materias del decreto que dio creación al grupo de trabajo serán objeto de resolución por parte de la autoridad competente. Sabemos que se continuará la tarea, pues el esclarecimiento de los crímenes y en particular la ubicación de los restos detenidos desaparecidos es un compromiso ético, político y jurídico que nuestra sociedad, a sabiendo la verdad de los hechos, no debe ni puede renunciar. Señora Presidenta, tal como expresamos en el documento de línea estratégica del 2016, decíamos que somos conscientes que no empezamos de cero. Los avances obtenidos por quienes nos precedieron, el aporte de víctimas y familiares, los trabajos de los equipos de la Universidad de la República, los valiosos insumos documentales brindados por países hermanos, la documentación de algunas instituciones oficiales, así como de organismos de derechos humanos, constituyen una valiosa base de partida para nuestra principal función, investigar y aproximarnos cada vez más a los valores de verdad justicia, reparación y a las garantías de no reiteración. Todos los que trabajamos y colaboramos estos años en el grupo de trabajo estamos muy orgullosos de lo realizado, sabiendo que sortearon dificultades y que la labor fue llevada adelante con la máxima responsabilidad y el mayor respeto a las víctimas y a sus familiares. En este sentido, con la asociación del deber cumplido, una vez más agradecemos el honor de haber sido convocados a esta tarea. Sin embargo, no dejamos de señalar, como lo hemos hecho en forma reiterada, algunas de las dificultades más importantes que hemos enfrentado o que enfrenta la causa de la verdad y la justicia, la memoria y la no reiteración en nuestro país. Por último, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha sido un factor altamente negativo. La percepción que un poder de Estado no cumple su cometido, aceptando darle trámite a todos los recursos de inconstitucionalidad en las causas del trámite, promoviendo una clara como errónea interpretación del derecho de protección de los derechos humanos en general, así como un evidente incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kelman versus Uruguay, termina consolidando la idea de que el Estado en su conjunto viola una vez más la dignidad de las víctimas y sus familiares. Señora Presidenta, el grupo de trabajo, como decía, se debe al trabajo de muchos otros que nos antecedieron en la denuncia de las graves violaciones de derechos humanos y que muchas veces en silencio contribuyeron a su cese, esclarecimiento, promoviendo la identificación de los responsables y en su caso, para si fuesen hallados culpables, sean condenados con todas las garantías del debido proceso. Garantías que sus víctimas indefensas, decimos en el informe, jamás tuvieron. A ellos nuestro homenaje y reconocimiento. Por supuesto, señora Presidenta, estamos a las órdenes de evacuar algunas de las dudas planteadas por los solicitantes y otras que eventualmente la Comisión entienda pertinente presentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a darle inmediatamente la palabra a la comisionada Antonio Rejola, comisionada relatora de país y de temática. Gracias. Gracias, Presidenta. En primer lugar, saludar a la representación de sociedad civil y saludar también a la representación del Estado. Y particularmente quisiera saludar a doña Irma Correa por venir hasta acá y traer su testimonio. Yo sé que no es fácil recordar y volver a hablar de situaciones dolorosas. Me imagino que no es primera vez que da su testimonio y a veces no deben dar ganas de volver y volver y volver a dar el testimonio, pero es muy importante que usted pueda compartir el testimonio. Yo siempre digo que las víctimas, cuando nosotros conversamos sobre las víctimas, no es lo mismo hablar de las víctimas en el aire que darles nombre y darles cara. Así que muchas gracias por su presencia hoy día acá y por contarnos también, con nombre y apellido, uno de los tantos detenidos desaparecidos del Uruguay. Así que muchas gracias por estar acá. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al Estado, como ustedes saben, ¿cierto?, la Presidenta y yo, en calidad relatora país, estuvimos en mayo en Uruguay haciendo una visita de trabajo. Fue una visita muy importante. Fueron pocos días, pero le sacamos el jugo, como decimos en Chile. Y claramente en esa oportunidad nosotros nos fuimos bastante preocupadas precisamente por la situación que estamos tratando hoy acá. Y aquí hablo ya como, voy a hablar como chilena, yo no puedo hablar sobre Chile, pero voy a hablar como chilena, no sobre Chile, voy a hablar como chilena. Porque a mí me impactó mucho, ¿cierto?, un país como Uruguay, uno tiende a mirar, ¿cierto?, como un país tan avanzado y democrático y como casi un país de, como ejemplar, encontrar una situación de impunidad estructural grave y tan incomprensible cuando a la vez es un país tan democrático y avanzado en otros aspectos. Fue uno de los temas que con la Presidenta comentábamos. Y claramente, bueno, nuestro comunicado en ese momento fue precisamente lo que más resaltamos de la situación de Uruguay, fue la situación de impunidad. Y señalamos en esa oportunidad, ¿cierto?, que subsistía, ¿cierto?, reconociendo una deuda del Estado con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en materia de justicia y verdad, reconociendo todos los avances que acá también hemos escuchado, que han habido en la materia, pero que claramente han sido insuficientes. Y tal como se ha señalado por parte del Estado, se han hecho avances, pero hay un escollo, ¿qué más que escollo?, no sé, pero hay un muro que es durísimo y que claramente es la jurisprudencia de la Corte Suprema, y la Corte Suprema es parte del Estado del Uruguay, y ustedes representan al Estado de Uruguay. Y ahí nosotros vimos, después de nuestra visita, no recuerdo si uno o dos fallos, que mostraron un leve cambio quizás en la jurisprudencia, pero que claramente no podemos hablar de un patrón, ¿cierto?, y no un cambio sistemático. La propia representante del Poder Judicial, de alguna manera, sí lo ha manifestado. Y creo que ahí hay una deuda de parte del Estado que yo creo que sí, desde el Ejecutivo y el Legislativo, hay que enfrentar más allá de la capacitación a los jueces. Ahí hay un problema, yo desconozco cuál es el procedimiento de nombramiento de los jueces, cuál es el procedimiento de nombramiento de los altos poderes de la Corte Suprema, pero hay un problema serio ahí, y en la cual tiene al Estado de Uruguay, ¿cierto?, en un incumplimiento con un fallo de la Corte Interamericana, el caso Hellman, que lleva a toda esta situación que han planteado aquí los peticionarios. Creo que los peticionarios, uno de los temas que plantearon fue el tema de juzgados especializados en la materia. A mí me gustaría saber cuál es la opinión del Ejecutivo en ese tema. Entiendo que hay elecciones de por medio, quizás es un poco difícil contestar esa pregunta en este momento, pero igual conocer esa opinión. Por otro lado, compartir con ustedes la reunión, porque los peticionarios han planteado la necesidad de reforzar la Fiscalía Especializada de Crímenes de Lesa Humanidad con recursos humanos y presupuestarios. Yo creo importante compartir acá, nosotros tuvimos una reunión con la Fiscalía y les preguntamos cómo podíamos ayudar desde la Comisión a la Fiscalía y nos dijeron que no necesitaban ni más recursos humanos ni más recursos presupuestarios. Creo que es importante decirlo, porque como Comisión nosotros fuimos un poco para ver cómo podíamos reforzar y apoyar. Y fue muy claro el fiscal en decir que él no necesitaba ni más recursos presupuestarios ni más recursos humanos. Y creo que hay que decírselo y se los quiero decir a los peticionarios, porque yo con esa información no me atrevería a insistirle al Estado en fortalecer la Fiscalía, si el propio fiscal dice que no necesita eso. Simplemente quiero plantearlo, porque me parece importante. Sí creo que es muy necesario uno de los temas que ustedes plantearon, que es el tema de la coordinación de los agentes estatales. Por agentes estatales me refiero del Ejecutivo, que es otro de los temas que nosotros vimos en la visita, la falta de coordinación entre los encargados del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Creo que ahí nosotros también vimos en la visita que había falta de coordinación en la materia. Por otro lado, quería preguntarle a los peticionarios lo que ustedes señalaron respecto a los archivos médicos del hospital militar y los problemas de acceso a esos archivos, si pudiesen detallar un poco más en esa materia. Y hay otro tema que no ha sido planteado acá ni por parte de los peticionarios ni del Estado. Nosotros estuvimos en la visita a una reunión con Sociedad Civil y es un tema que yo creo que la comisionada Esmeralda va a entrar en más detalle, pero que nos llegó mucho. Que una de las personas que fue a la reunión, que luego se fue porque se quebró y no se quedó al final de la reunión, fue una mujer un poco menor que yo, que fue detenida y fue torturada siendo menor de edad y haber tenido unos 15 años. Y ella planteó que una de las situaciones que era invisibilizada en el Uruguay fue la situación de los menores de edad que fueron detenidos, fueron torturados y que en Uruguay es invisibilizado. Yo quisiera conocer la opinión de ambas partes, tanto de los peticionarios como del Estado sobre esa situación, porque a nosotros nos impactó mucho eso. Yo luego contacté a esa persona, pero ella dijo que ella no estaba preparada para hablar en una audiencia. Si ahí en esta audiencia, en una reunión de Sociedad Civil que era cerrada, ella se quebró y se fue. Yo la invité un poco, le hablé de los mecanismos que tenía la comisión porque fue bien impresionante su relato. Y quería saber un poco la opinión de ustedes de ese tema, porque nos pareció que es un tema que está invisibilizado todavía, tantos años después. Y finalmente, simplemente decir que más allá de todos los esfuerzos hechos y entendiendo que el principal, pero no el único escollo, es en el Poder Judicial. Yo creo que no es el único escollo, porque también vimos algunos escollos también del Poder Ejecutivo, de algunos, no sé si en clave es la palabra, pero donde falta voluntad también política y recursos humanos. Sí, yo simplemente quiero hacer un llamado al Estado en su conjunto del problema de las demoras judiciales en general, que yo creo que hay que enfrentarlo, porque las víctimas se están muriendo. Y la razón no puede ser, cierto, de que los abogados, cierto, de los victimarios hacen uso y abuso del sistema penal para demorar los juicios. Eso no puede ser simplemente una respuesta cuando las víctimas se están muriendo. Y yo creo que ahí hay que enfrentar eso de alguna manera, porque la justicia de qué vale cuando ya se empiezan a morir las víctimas. Eso, muchas gracias. Comisionada Flavia. Buenos días a todas y a todos. Buenas tardes. Nuestra gratitud por este momento, reconocimiento también en dos las palabras de la relatora país y la relatora para el tema de memoria, justicia, reparación, la voz de la señora Irma aquí, muy importante. Valoramos mucho su compromiso, su bravura, valentía. No, para nosotros, nosotros es muy importante su voz. Y también felicito al Estado por la postura abierta, transparente, también crítica, constructiva. Yo tengo tres preocupaciones. La primera, acceso a los archivos, ¿no? En nombre del derecho a la verdad, si hay políticas públicas para garantizar la transparencia, el acceso facilitado a los archivos. Porque desde la sociedad civil a este entrave, obstáculo que fue planteado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reacción del Estado? Mi segunda preocupación tiene que ver con el tema, ¿no? Tenemos aquí que solamente 16% de los desaparecidos y desaparecidas fueron encontrados. O sea, tenemos 84% de personas aún no encontradas. Entonces, desde el Estado, ¿cuáles son las políticas públicas, los planes, las medidas destinadas a la búsqueda de las víctimas desaparecidas en este periodo? Y la tercera preocupación que la comisionada Antonia nos reiteró, claro, la responsabilidad internacional del Estado es una, indivisible. O sea, la cláusula federativa, el principio de separación de poderes, no hace la diferencia acá. Yo escuché que hay cursos de capacitación de derechos humanos, pero quizás no cursos más direccionados sobre el control de la convencionalidad, justicia de transición, y aclarando el impacto internacional de esta jurisprudencia nacional cuando viola los parámetros interamericanos. Mi país, Brasil, también tenemos muchos desafíos en esto. Pero hay iniciativas de cursos de capacitación de juízas y juízas en control de la convencionalidad. Y sobre todo en el tema de justicia de transición y el tema específico de la imprescindibilidad de los crímenes contra la humanidad. Entonces, son las tres preocupaciones. Muchas gracias. ¿El relator? Gracias, Presidenta. Y bueno, buenas tardes ya también a la Delegación del Estado, también a la Delegación de la Sociedad Civil, en especial un apretado abrazo a familiares, a IRMA, y al Observatorio, que también ha sido, ha hecho un trabajo extraordinario en darle transparencia y seguimiento a estos procesos. Respondiéndole, porque soy uruguayo, pero no tengo incompatibilidad como los comisionados, a la comisionada Brejola le iba a decir que el proceso de selección de las altas cortes en Uruguay es decimonónico, no tiene rendición de cuentas, transparencia, y aunque muchas veces tenemos muy buenos jueces, no sabemos cómo llegan y qué piensan sobre estos importantes temas, porque no hay un proceso en la Constitución y en la ley de, digamos, de audiencias públicas de participación para hacerlo. Es un tema de otro momento, pero creo que es parte del problema. Lo segundo, saludar la apertura del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial a discutir estos temas que hace ya tiempo preocupan a la comisión. Y retomo algunos de los asuntos que planteaban las comisionadas. Y aprovechando, no sé si puede ser hoy porque tenemos poco tiempo, pero una cuestión que me llama la atención es, digamos, habiendo Uruguay ratificado la Convención Americana por ley, obviamente los estándares que emanan de los órganos principales, la corte y la comisión, son vinculantes para los estados que ratifican la convención. Teniendo un caso concreto, como es el caso Gelman, donde ya se resolvió el tema de la imprescriptibilidad, de la remoción de obstáculos, de las tipificaciones, etcétera, ¿cuál es la, digamos, posición, nada menos que de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, respecto al cumplimiento vinculante o no? ¿Piensa la Suprema Corte que no son vinculantes entonces los fallos de la corte interamericana? Eso es algo que me llama poderosamente la atención, porque, digamos, individualmente un juez puede estar en desacuerdo con un fallo de la corte, pero me parece que para el Uruguay y para el futuro de la democracia uruguaya es muy importante una definición que la corte nunca ha dado respecto a cómo entiende, interpreta el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Y en ese sentido también me gustaría aprovechar la audiencia para avanzar, porque el reclamo de avanzar y que también interpela a la comisión. Y en ese sentido, el caso Gelman es un caso individual, yo creo que, digamos, se hace extensivo a todos los demás casos que la corte entienda en la materia, pero eventualmente pienso, algunas de las causas que están trancadas por estas interpretaciones de imprescriptibilidad, están pensando que llegue a la comisión o hay alguna ya en la comisión, que la comisión, por ejemplo, pudiera dar el persaltum y pudiera, de algún modo, ayudar a generar otros precedentes internacionales para el Estado uruguayo en esa materia. Creo que eso sería una solución concreta. La segunda, respecto al tema de los archivos, que me sumo, obviamente la relatoría tiene que ver en este tema, y creo que podemos aquí hacer un compromiso, como lo hemos hecho con otros países, con la Relatoría de Verdad y Memoria, de darle un seguimiento estricto con cartas artículo 41, etc., a el cumplimiento, digamos, de la concentración de archivos. Un principio fundamental que la comisión ha mantenido es que hay que desapoderar de los archivos de graves violaciones de los derechos humanos aquellas organizaciones estatales que han tenido que ver con la represión. Entonces, si ustedes nos pudieran proporcionar cuáles son los archivos que aún están en poder de organizaciones vinculadas al ejército, a las fuerzas armadas o a los aparatos de seguridad que operaron en aquel entonces, y que nosotros podamos exigirle al Estado, sea quien esté al frente, que se cumpla con esos principios de archivos, me parece que es fundamental. Lo tercero es si, digamos, en esta entiendo que el Estado hizo ya una serie de consultas para la decisión de pasar la búsqueda de desaparecidos a la institución, pero los que conocemos un poco la estructura del Estado uruguayo sabemos que los recursos a veces no dependen de los propios organismos, sino de, en fin, del Ministro de Economía, de otras áreas. Si hay algún tipo de previsión específica económica para que se pueda cumplir con esa decisión. Y lo último, creo que Irma mencionó un fenómeno lamentable y reciente en el Uruguay que tiene que ver con la estigmatización y el discurso, digamos, de incitación al odio contra los defensores de derechos humanos o quienes reclaman justicia. Entonces, me parecería interesante si ustedes pueden, en algún modo, no sé si hoy, pero por otra, una carta, una información que nos puedan traer, ¿quiénes son los actores de ese discurso? ¿Verdad? Que a quienes buscan justicia, digamos, a veces se le denominan que justamente piden el odio, piden la guerra, ¿y dónde están ubicados esos actores? Muchas gracias. Gracias, Edison. Bueno, voy a ser muy breve, toda vez que mis colegas, las dos comisionadas, han puntualizado muy bien las preocupaciones. Para solo identificarlas, el tema, también lo dijo Edison, el tema de los archivos, creo que tenemos que buscar ahí quizás un mecanismo para que haya una posibilidad de tener lo más pronto posible acceso a los mismos por seguro la trascendencia que puede tener en las investigaciones. Y esto va también en consonancia con el reconocimiento, no reconocimiento, la identificación del abuso del derecho por parte de algunos defensores, que también las leyes en materia de justicia, procesalmente hay una identificación frente al uso abusivo del derecho por parte de los abogados, si efectivamente se determina esa situación. Además, por lo largo de los procesos. Me gustaría también hacer una precisión muy puntual sobre lo que señaló la comisionada Antonia. Yo creo que es muy importante, ella señalaba que pertenecía también, la persona esta, la joven, que pertenecía a algunas agrupaciones, pero que su capacidad emocional para manejar el asunto ya no cabía, pues en ella tenía una situación muy compleja. Mi pregunta en ese sentido es si ustedes tienen en la información de las víctimas del periodo de la dictadura era la identificación de estas personas que eran chicos. Dice que los agarraron en la escuela y que los llevaron a las instalaciones de investigación y que fueron realmente torturados. pero ella señalaba que no había forma como la presentación de sus casos, que ella ya estaba cansada de decirlo. Me gustaría saber si ustedes tienen identificadas a estas personas. ellas señalaban que fueron un grupo de seis, tres mujeres y tres varones, si no me equivoco, y que era importante. Ella decía que necesitaba buscar una forma para poder poner en manos de la justicia el caso. La comisionada Flavia hablaba de la importancia, no solo es un curso de capacitación, es el debate que esto tiene que tener en la academia, porque los que hemos trabajado en el sistema judicial sabemos que cuando se dicta una sentencia y la sentencia puede ser muy cuestionada académicamente, eso tiene un impacto. Y yo creo que hay que promover el análisis de estas posiciones de la corte para determinar, bueno, si los jueces se pueden equivocar, sin duda. Nada más que la equivocación del juez puede tener una consecuencia, un efecto importante en la violación de derechos. Entonces, no sería justicia. Yo termino pidiéndoles también, expresándoles también más bien mi reconocimiento, mi consideración, mi mensaje solidario a Irma y a todas las mujeres que vivieron lo que ella ha vivido, que sirves de antorcha en esta lucha. Y también al Estado hay un desarrollo de acciones muy importantes. Yo lo que le pediría para concluir a la institución nacional que ahora asume una responsabilidad, si, como le preguntábamos en aquel momento a la fiscalía, si ustedes consideran que hay algunas fórmulas para que efectivamente toda la responsabilidad que se les atribuye con estas nuevas competencias pudiera representar alguna necesidad de fortalecimiento institucional o de apoyo por parte de las consideraciones técnicas que la comisión pudiera dar a ese respecto. Y bueno, las peticiones que se han hecho, a ver si se evalúan por parte de la comisión para la respuesta. Les voy a dar cinco minutos para la intervención final. Bueno, muchas gracias a todos por la claridad de lo expresado. Voy a intentar aprovechar el tiempo que tengo para desarrollar algunos puntos y después les voy a dar la palabra a Irma que va a tomar la palabra y va a explicar especialmente el caso que nosotros lo conocemos como el caso de la ciudad de 33, que es un caso muy complejo y de los más infames que se vivieron en el Uruguay. Voy a empezar hablando sobre la situación de lo que nosotros planteábamos con respecto a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, con respecto al por qué nosotros solicitábamos que se les debería dar más insumos humanos. Nosotros tenemos conocimiento de que ellos plantean que no necesitan mayores ingresos económicos para aumentar su capacidad, pero nosotros trasladamos esto y lo hacemos a motos propios porque lo vemos en la práctica diaria cuál es la situación en los juzgados, básicamente. Muchas veces, propiamente por cómo se da el proceso, las audiencias en las distintas causas se dan, en un día se pueden dar dos o tres causas, dos o tres audiencias o más, entonces ya de por sí, por la capacidad humana que ellos tienen, es imposible estar presente en todas las audiencias. Estamos hablando que en Uruguay no existe la querella de parte, no existe la querella de parte, la participación del Ministerio Público es fundamental en las audiencias, es quien va a impulsar. Entonces, es fundamental que un representante de la Fiscalía esté presente en esas audiencias. Entonces, algo que se da muy a diario que es la superposición de audiencias, ya le digo, muchas veces se dan dos, tres, cuatro audiencias, ya de por sí, por la capacidad humana que tiene la Fiscalía, es imposible poder cubrir la totalidad. Por eso nosotros, a sabiendas de que públicamente por parte del titular de la Fiscalía Especializada han manifestado que no requiere de mayores recursos, nosotros entendemos que, a su destenimiento en cuenta, la cantidad de causas que ellos tratan, es un número que supera casi las 200 causas que las están llevando tres funcionarios, cuatro funcionarios. Lo vemos muy pobre en esa perspectiva. Eso, por un lado, con relación a la Fiscalía Especializada. Por otro lado, hacían hincapié en lo que nosotros expresábamos de los archivos. El archivo que nosotros tenemos imposibilidades de acceder es el archivo que se encuentra en el Hospital Militar. Los demás archivos, por una u otra vía, nosotros tenemos cierto acceso. Sin perjuicio de eso, el archivo Castiglioni, es un archivo que se encuentra en la órbita del Poder Judicial y no es de acceso abierto. No se puede uno poder acceder y saber qué es lo que existe en ese archivo. La única forma de poder acceder a ese archivo es a instancia de alguna de las partes vinculadas en esa, demostrando su legitimación activa, y ahí se procesa el trámite en un incidente aparte a la espera de determinar qué es lo que existe en ese archivo, pero no se accede, nosotros no sabemos cuáles son los extremos que tiene ese archivo, por más de que se encuentre en la órbita del Poder Judicial, particularmente con el archivo del Hospital Militar, no es abierto, nosotros no tenemos acceso, la única forma de acceder es cuando se hacen oficios judiciales por parte de las causas, se oficia al Hospital Militar para que brinde información, pero nosotros lo que notamos es la complejidad de que muchas veces no hay respuesta a esos oficios por parte, no se responde a esos oficios, se remiten muchas veces esos oficios a los efectos de que efectivamente se terminen volcando, eso no es imputable al juzgado, sino imputable a la actitud que asumen los representantes a la hora de contestar ese oficio, pero es lo que vemos nosotros en la práctica. Por último, para cerrar este punto, en Uruguay nosotros tenemos la posibilidad de una norma que es el acceso a la información, que no quedaría vinculado para la posibilidad de acceder a este tipo de archivos. Le doy la palabra. Para responder a dos preguntas. El grupo de jóvenes que fueron detenidos y torturados y difamados, a su vez, después que fueron de un pueblo de Uruguay, 33, estaban en un campamento y fueron detenidos, torturados, algunos de ellos también estuvieron presos por un periodo prolongado de tiempo, siendo menores de edad. Ellos son parte de los que están tratando de armar una causa para traerla en próxima audiencia. Y también son la causa de las mujeres que sufrieron violencia sexual, también están armando conjuntamente con ellos una causa para la próxima audiencia, por eso no están acá, y vine yo. Y bueno, y están totalmente identificados esos jóvenes, son más de seis, creo que eran como 20 jóvenes que estaban en un campamento, eran jóvenes de la juventud comunista que estaban reunidos simplemente pasándola, haciendo deporte, charlando de política, y fueron detenidos. Pero a su vez también fueron difamados, se tuvieron que ir de su pueblo, y eso hace que tampoco se les haya tratado psicológicamente, forma parte de una situación de impunidad muy triste que ha pasado con esos jóvenes y con todos los que los conocemos también, ¿no? Así que en próxima audiencia, ellos estarán acá también con las mujeres. Muchas gracias. ¿Al Estado? Cinco minutos. Presidenta, en relación a los archivos, aquí hay una parte de archivos públicos y archivos privados, lo que se denomina el archivo Castiglioni, era un archivo, un acervo documental de un militar que cuando falleció, apareció esa documentación, se la vinculó a una causa, la causa Miranda, la justicia compentecto, y le indicó a dos historiadores reconocidos que hicieran un informe sobre ello. El grupo de trabajo nunca tuvo un acceso a la totalidad, pero de la parcialidad que nosotros tenemos, se le ha dado el mismo trámite que se definió en septiembre del 2017 sobre los documentos, acervos documentales que el grupo de trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente tienen, de total acceso y comprendiendo a todos los documentos en el artículo 12 de la ley 18.381 que establece la protección de los datos que tiene el Estado y de lo que se llama la vea data. Dos, en cuanto a los documentos del Estado uruguayo, ¿verdad? Hay una imposibilidad técnica que el Estado uruguayo o que un grupo reconcentre todos los informes y toda la documentación no en solo un lugar, ¿verdad? El cambio que ha habido a partir del 2015 en adelante es que antes, cuando uno necesitaba un documento, tenía que ser súper específico y pedirlo para hacerlo en forma de caricatura. Si uno decía, está en una carpeta a bordón, el Ministerio de Defensa y la carpeta era de color rojo, le decían, no lo tenemos. Había una falta de colaboración explícita. Eso cambió, se ha permitido a los equipos del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, la Secretaría Técnica y la Secretaría de Hechos Humanos del pasado reciente, intervenir directamente en la digitalización. Caso clarísimo es los documentos del FUSNA, que permitieron, entre otra cosa, individualizar el destino de la operación Cóndor en el caso de Filipazzi y Potenza, tal como lo señalaron los solicitantes. ¿Verdad? De esos acervos documentales, ¿verdad? Ha habido acceso. En el caso del hospital militar, se han revisado desde el 2005 en adelante múltiples documentaciones. ¿Verdad? No es que no haya acceso. Por eso, sí estaba la dificultad, los asexos privados de los tribunales de honor del sindicato médico, que el Grupo de Trabajo lo pidió y se nos negó, y ahora se los están dando al Poder Judicial. Y el único lugar que nosotros identificamos como enorme dificultad, que esperemos que la institución nacional de derechos humanos, de acuerdo a la ley, que tiene poderes para entrar, nosotros no tenemos poderes para entrar, es en el sistema de jubilaciones y pensiones militares, que evidentemente es un archivo muy sensible para la persona que está allí. En el caso menores, efectivamente está el caso 33, que señaló solicitantes, ha habido un movimiento importante de menores de edad de hijos de exiliados y de familiares de presos que señalan que fueron no contemplados en las leyes reparatórias y evidentemente invisibilizados, y está el caso de Loreley, que es un caso especialísimo, porque la interpretación pieletrista de instituciones de protección total del Estado no han permitido una reparación integral. Nosotros lo decimos en el informe, señora Presidenta, es decir, el grupo de trabajo ha identificado, ha trabajado, ha promocionado al máximo esas inconsistencias de la ley reparatoria, que fue una ley que fue un avance parcial en incorporar una ley reparatoria en una ley de seguridad social. Por último, la ley que estableció que el cometido de búsqueda pase a la Institución Nacional de Derechos Humanos de Defensoría del Pueblo, establece expresamente que se deben garantizar los recursos necesarios a los efectos de que ésta pueda continuar las tareas. El viernes pasado hubo una reunión en la Prosecretaría de la Presidencia de la República entre los encargados de llevar adelante esa tarea en la institución, el doctor Wilder Tardian y la doctora Mariana Mota, personas de enorme trayectoria en derechos humanos, específicamente en hechos vinculados al pasado reciente, en lo cual se está hablando de un año de garantizar los mismos recursos que ha tenido el grupo de trabajo, que no han sido menores, señora Presidenta. Hasta tanto, el nuevo presupuesto de la institución, que va a estar establecida no por el Poder Ejecutivo, sino por la Asamblea General del Poder Legislativo, porque dicha institución depende de ellos, pueda garantizar. En teoría, todos los partidos con representación parlamentaria han sostenido que se va a garantizar esos presupuestos. Por último, sí, los guarismos de ubicación de los cuerpos o de los restos socios de los detenidos y desaparecidos han sido bajos. Sin duda, tenemos dos dificultades, las hemos dicho siempre, el pasaje del tiempo, aquí hubo una interpretación, una aplicación de la ley de la causidad de pretensión punitiva del Estado durante 20 años que permitió la sociedad uruguaya, pero también es justo decirlo. La resolución 29 de 92 de la Comisión Interamericana, si hoy se dictara, ¿se dictaría en los mismos términos que en el año 92? Ha habido un avance, ha habido un desarrollo del derecho internacional de protección que no ha sido ajeno ni la Comisión Interamericana ni nuestro país. Pregunto, señora Presidenta, ¿cómo estamos en la estadística regional? Probablemente no hace mérito a nuestro país, pero tampoco a la región. Muchas gracias. Bueno, desde el Poder Judicial simplemente decir que hemos tomado nota de todo lo que se ha planteado. Sabemos que, por lo menos como representante, tengo muy claro que la respuesta no ha sido la adecuada. Trasladaré a las autoridades del Poder Judicial lo planteado. Existen cuestiones concretas y materiales que se pueden hacer como mejor organización. Los juzgados que tramitan los casos son los juzgados normales que quedaron con el Código de Proceso Penal viejo, mezclados estos casos en los casos de rutina, de casos viejos que también se están tramitando y quizás con una nueva visión se pueda mejorar mucho sin que sea tanto lo que haya que cambiar. Trasladaré todo y esperemos tener mejores resultados. Tiene unos 30 segundos más que me pidieron. No, me alcanzan, me alcanzan. A cuenta de respuestas que daremos algunos planteos y señalamientos hechos acá y lo haremos por las vías correspondientes, quiero decirles que somos conscientes de que los avances alcanzados, si bien son importantes, no son satisfactorios. En particular para quienes hace tantos años esperan y legítimamente exigen verdad y justicia. Lo digo no solamente como representante del Estado uruguayo, lo digo también como ciudadano que en aquellos años de la dictadura fui detenido, procesado, encarcelado por la justicia militar. Y me tocó convivir en algún centro de reclusión con alguno de los menores a los que les he hecho referencia. Conozco el caso de cerca. Hoy venimos entonces a dar cuenta de los avances, lentos pero sostenidos en el tiempo, ya que como no escapará a su atención, ni las investigaciones, ni las búsquedas, ni la recopilación y búsqueda de información asegurando su acceso se han detenido. Y mucho menos aún se ha desfrenado el compromiso del Estado por salvar los obstáculos que hemos enfrentado. Es claro que hemos logrado romper la lógica del movilismo estatal que caracterizó al periodo de vigencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que impidió el accionar de la justicia y que determinó la clausura y el archivo de los juicios que entonces se habían iniciado. Con franqueza, hoy hemos venido a dar cuenta de cómo a partir del año 2005 se revirtió el paradigma de la impunidad. Cuando las nuevas denuncias dejaron de ser incluidas en el alcance de la ley de caducidad, se revocaron los anteriores actos administrativos que declaraban las denuncias comprendidas dentro de esta ley y en el año 2011, como consecuencia directa del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, se restableció la pretensión punitiva del Estado, con lo cual se restauraron las competencias de justicia respecto a estos casos. También es importante señalar que el Estado uruguayo ha asumido su responsabilidad en los casos de violación de los derechos humanos por terrorismo de Estado y la coordinación represiva a nivel regional a través del llamado Plan Contro. Este cabido hacia el restablecimiento de la verdad, el funcionamiento pleno de la justicia y la sanción de los delitos, no ha estado libre de dificultades. Pero nosotros no nos resignamos a las dificultades. Y reafirmo que el Uruguay, por razones éticas, por razones jurídicas, pero también por respecto a sí mismo como nación, tiene la voluntad y el compromiso de seguir avanzando en el camino de la verdad y la justicia. Y en ese sentido reiteramos entonces nuestra posición de pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales que ha asumido nuestro país y que, por tanto, obligan al Estado uruguayo en su conjunto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar por concluida la audiencia agradeciendo la participación de todos. Muy bien. Gracias.